Pacientes con VIH y SIDA del Estado portuguesa decidieron llamar la atención de las autoridades, pues aseguran que desde hace un año no reciben sus tratamientos antirretrovirales, por lo que temen perder sus vidas en poco tiempo. Se está respetando el derecho a la confidencialidad de la persona y estamos en estas circunstancias acudiendo a estos escenarios, como lo pueden ver, donde hay calaveras, donde hay telas negras, que parece como si fuese una fiesta de Halloween, pero la situación es que estamos tratando de que toda aquella persona que está observando, que pueda ver, que pueda leer esta rueda de prensa, pues tenga en su conocimiento de que hay una situación extremadamente crítica, grave en cuanto a situación de salud de pacientes seropositivos. El doctor Ramón Castillo, presidente de la fundación que agrupa a los portadores de esta enfermedad en la región, manifestó que en la entidad llanera son 500 los pacientes que se han visto imposibilitados de continuar sus tratamientos, lo cual ha generado varias muertes en lo que va de año. En este año llevamos ya cuatro personas en lo que va de estos días y llevamos un aumento aproximado de 12 muertes en el año que nos va cubriendo lo que se presentó el año pasado. Finalmente manifestaron que han tratado de conseguir ayuda por parte de organizaciones internacionales, pero la negativa del gobierno en abrir un canal humanitario les ha impedido recibir donaciones en gran escala. Desde el estado portugués, Amayuri Betancur, Televen.